Seguimos en la provincia de Santiago del Estero, llegamos a la ciudad de Añatuya, entrevistamos al intendente Héctor Pochibagne, que nos contaba la actualidad de la ciudad. Buen día Jorge, buen día a mis provincias, buen día a Argentinísima Satellitel, una vez más bienvenido a Añatuya y bueno, gracias por estar. Bueno, qué placer venir a Añatuya y bueno, y ver que la ciudad se seca rápido. Sí, bueno, eso forma el resultado de un trabajo serio y responsable que hemos encarado como autoridad de la ciudad, justamente para favorecer el rápido desagüe de la calle de nuestra ciudad después de las lluvias. Se está procediendo a la limpieza integral, total y profunda del canal revestido que corre por la avenida Belgrano desde el 25 de mayo hasta la valle, que son aproximadamente 600 metros, es que estaba completamente tapado por la inacción, digamos, de las autoridades anteriores, que en 25 años no han hecho una limpieza de ese canal, ese canal subterráneo que es el que lleva las aguas de toda la zona céntrica de la ciudad hacia los canales de drenaje, que a su vez llevan todo el lago de la ciudad hacia los parajes y desemboca en el río Salado a una distancia de aproximadamente entre 15 y 18 kilómetros de la ciudad. Es un trabajo muy pesado, muy duro, con una cuadrilla especial preparada con el equipamiento que corresponde para poder hacer ese trabajo que es totalmente insalubre, pero que está cubierto con la indumentaria que corresponde. Hemos encontrado muchas cosas dentro de ese canal, todo lo que lleva se ha endurecido, se ha ido pegando en las paredes, se ha ido tapando, sí, sí, quedaba, tiene un diámetro de aproximadamente un metro veinte el canal y tenía apenas arriba, en la parte superior, un espacio de unos 20 centímetros por donde el agua jamás iba a poder correr. Así que se está limpiando, nos quedan los últimos 250 metros para terminar de limpiar todo ese canal y bueno, sí, ya esperar la lluvia, que se vengan, que ya no le tenemos miedo. Por supuesto, y también estás arreglando las calles. Sí, sí, por supuesto, además de la limpieza del canal de la avenida Belgrano, se está haciendo una tarea permanente de limpieza y reacomodamiento de los canales de la avenida Monseñor Gotau y también de la avenida Libarona, que son los que nos ayudan a limpiar de aguas la ciudad. Hemos encarado justamente para completar la tarea esa de la limpieza del pueblo, el arreglo de las calles que se han ido de los asfaltos, de la zona céntrica, porque la Napa Freática de Añatuya está siempre alta, el paso de los camiones va aflojando el asfalto, que no tiene la sustentabilidad suficiente en su base como para aguantar el peso de los vehículos y se ha ido rompiendo en forma paulatina y en forma progresiva. Hoy estamos bacheando y estamos poniendo, reacondicionando la ciudad para que la circulación sea segura para los vehículos, para que no se rompan, lógicamente. Por supuesto que causa algunos inconvenientes porque tenemos que cerrar aproximadamente durante 30 días el sector, pero todo esto redunda en beneficio de la comunidad. Por supuesto. Y las luces, preciosas. Sí, bueno, bueno, esto, orgulloso de este trabajo, vemos una Añatuya que se va aclarando. Yo en la campaña decía que Añatuya es una ciudad triste, una ciudad gris, una ciudad oscura, justamente porque le faltaban muchas cosas, le faltaban pintura, las casas, las plazas estaban abandonadas y la iluminación de la ciudad dejaba mucho que desear. Hoy ya tenemos un total de aproximadamente 5.500 metros de reconversión lumínica con sistema LED, con pantallas que realmente dejan asombrado a la comunidad, que asombrado porque nunca habían gozado de esta particularidad y saber que hoy la situación de inseguridad se va atenuando porque las calles están empezando a cobrar, a recobrar esa luminosidad que tienen que tener. Sí, justamente hace dos días terminamos de cambiar las luces en la avenida 9 de Julio desde Avellaneda hasta Dumas y San Martín desde 9 de Julio a Avenida Alem, en un trazado de aproximadamente 2.000 metros o 1.800 metros. Eso quiero destacar, el trabajo de los empleados municipales que con muchas ganas, con tanta pasión diría, toman ese trabajo y lo hacen, no importa el horario, no importa las condiciones porque han entendido que es un trabajo para todos y que tienen la obligación de hacerlo. Y en ese contexto estamos trabajando y, bueno, agradecerle a los empleados municipales que ponen todas las ganas para poder realizar su tarea, ¿no? Pocho, y se viene algo tan grato, tan lindo que es de ustedes el Precosquín, ¿no? Sí, bueno, es un logro por primera vez en la historia de Añatuya, que Añatuya va a ser sede del Precosquín, que da inicio este sábado 9 y continúa y finaliza el domingo 10 de noviembre en las instalaciones del centro de convenciones que tenemos aquí en la ciudad. Hay muchísimos inscriptos, pero muchísimos inscriptos. No sé si nos va a dar los dos días que tenemos asignados, no sé si no nos va a faltar un día por la cantidad de gente que sea inscripto. O sea, de todas las latitudes del país, desde Tierra del Fuego, Salta, Entre Ríos, gente de Mendoza, por decir los puntos límites de la República Argentina. De todas las latitudes van a estar presentes y, lógicamente, un jurado de lujo compuesto por jurados de Cosquín, del Festival de Cosquín, y también la locución y la animación a cargo de los locutores que trabajan en Cosquín, en el Festival Nacional Folclore. Así que, muy entusiasmado con esto, esperando que llegue el día para dar inicio oficialmente al Precosquín 2020, sede Añatuya, provincia de Santiago del Estero.